Salve María con todos ustedes, que nos siguen en las redes sociales, hoy vamos a tener el séptimo día de la novena al Señor de los Milagros. Entonces vamos conociendo a lo largo de la novena cómo ha sido la evolución, el cambio de la fiesta del Señor de los Milagros. Y hoy vamos a ver que en el año de 1715, por un decreto municipal, pidieron para que el Señor de los Milagros sea el protector y el custodio de la ciudad. ¿Por qué? Cada vez que había terremotos o había una necesidad, sacaban el lienzo del Señor de los Milagros y paraban los temblores y apaciguaban las necesidades que habían. Entonces, queridos hermanos, desde el año de 1715, el Señor de los Milagros ya es el protector de la ciudad. Y después pusieron una imagen de Nuestra Señora de la Nube detrás del Señor de los Milagros. Nuestra Señora de la Nube es una imagen que está de la Virgen Santísima cargando al niño Dios en el brazo izquierdo y está una azucena y una vara en la mano derecha. Nuestra Señora de la Nube es una devoción ecuatoriana. Y para hermanar las dos naciones, Perú y Ecuador, porque nuestra hermana Antonia del Espíritu Santo era de Guayaquil. Entonces, quisieron poner esa imagen de la Virgen en la parte del anda del Señor de los Milagros. Y comenzó a salir el Señor de los Milagros por causa de los terremotos. Entonces, el Señor de los Milagros comenzó a hacer los milagros no solamente de parar los temblores, sino de curar las personas y sobre todo curar las almas. Cuando uno va al santuario del Señor de los Milagros, existen un montón de personas, un mar de personas que van a rezarle. Y también tienen otros devotos que van al confesionario. Entonces, el Señor de los Milagros no solamente sana el cuerpo, sino también va sanando las almas. Y así la devoción va creciendo y se va fortaleciendo. Y el Señor de los Milagros está siendo conocido en todo el Perú y después va a ser conocido también fuera del Perú. Queridos hermanos, meditemos ahora el séptimo día de la novena. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, liberanos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acto de contrición. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser vos quien soy bondad infinita, y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberte ofendido. También me pesa porque me puedes castigar con las penas del infierno. Ayudado de tu divina gracia, propongo firmemente no volver a pecar, evitar las ocasiones de pecado y hacer penitencia. Amén. Oración de todos los días. Señor, no soy digno de vuestra misericordia, pero la misericordia de vuestro Hijo ya se ejerció en mi favor. Él ya vertió su sangre. Yo estaba en la lista de los hijos por quien él murió, pues también soy hombre. Y nuestro Señor Jesucristo quiso morir por todos los hombres. Fui redimido. Y cuando nuestra Señora lloró, vertió lágrimas también por mí. Yo alego esta sangre y estas lágrimas, y os digo por medio de María Santísima, Señor, por la sangre infinitamente preciosa de Jesús y por las lágrimas de María Santísima, a quien amaste tan especialmente, ten piedad de mí. Es lo que cada uno de nosotros debe pedir en esta novena. Meditación. Nuestro Señor va a caer bajo el peso de la cruz. Doctor Plinio nos cuenta diciendo, Es fácil el hablar de sufrimiento. Lo difícil es sufrirlo. Vos lo probaste, Señor, cuando vuestro divino heroísmo es diferente del heroísmo fatuo y artificial de tanto soldado de las tinieblas. Vos no sonreístes frente al dolor. No eras, Señor, de los que enseñan que se pasa la vida sonriendo. Cuando vuestra hora llegó, temblasteis, os perturbasteis, sudaste sangre delante de la perspectiva del sufrimiento. Y en este diluvio de aprensiones, infelizmente por demás fundadas, está la consagración de vuestro heroísmo. Venciste los gritos más imperiosos, las solicitaciones más fuertes, los pánicos más terribles, atroces. Todo se doblegó ante vuestra voluntad humana y divina. Por encima de todo, sobrepuso vuestra determinación inflexible de hacer aquello para lo que habéis sido enviado por vuestro Padre. Y cuando llevaste vuestra cruz por la calle de la amargura, una vez más las fuerzas naturales flaquearon, Señor. Caíste, porque no tenías fuerzas. Caíste, pero no os dejaste caer, sino cuando del todo no era posible conseguir el camino. Caíste, pero no retrocediste. Caíste, pero no abandonaste la cruz. Las conservaste vos como la expresión visible y tangible de vuestro propósito de llevar hasta lo alto del Gólgota. Oh, Dios mío, dándonos las gracias para que en la lucha contra el pecado, contra los infieles, podamos quizá caer debajo de la cruz, pero sin jamás abandonar ni en el camino el deber ni la arena del apostolado. Sin vuestra gracia, Señor, nada, absolutamente nada podemos. Pero si correspondemos, todo lo podremos, Señor. Señor, nosotros queremos corresponder a vuestra gracia y cargar nuestra cruz. Pidamos por las intenciones de la novena. Por la santa iglesia en el mundo entero, que siga creciendo en fe y en santidad en todos sus miembros, piedras vivas que somos nosotros. Por la iglesia en el Perú, para que se mantenga la piedad encendida en nuestros corazones y por esa piedad alcancemos nuestra santificación. Por nuestras familias, para la unión y comprensión que emanan de las llagas de Cristo, de la perseverancia a nuestras familias, por las intenciones de nuestros hermanos enfermos y todos los necesitados, y por otras necesidades que cada uno pueda tener en esta novena. Oración a Nuestra Señora. Oh Madre dolorosa, en estos tiempos en que la inmensa mayoría de los hombres huye del sacrificio que conlleva el perfecto cumplimiento de los mandamientos y consejos de tu divino Hijo. Obtened para todos aquellos que mediten esta novena del Señor de los milagros y por vuestro intermedio, obtengamos la fortaleza necesaria para que cada uno de nosotros cargue su cruz hasta lo alto del Calvario. Acompáñenme con una salve. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti clamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, o clemente, o piadosa, o dulce siempre, Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Salve María.